Hola y bienvenidos al especial 6 millones de suscriptores, un día que estaban esperando el... Hace unos días no sé cuándo exactamente reaccioné a... a... al Chocas mostrando su casa Ahora estamos con la de Bobicraft, en el próximo video supongo que va a ser la de... la de Fernanfloo o Germán o qué chingados... Tour de mi nueva casa construida desde cero, bienvenidos, vengan Siento que la casa va a ser mejor que la del Chocas, la verdad Estamos ahora mismo en la entrada principal, tenemos una mesita bonita donde le faltan unas sillitas Pero creo que te puedes tomar aquí un cafecito en las mañanas, muy lindo, ¿no? Y algo que siempre quise en una casa es áreas verdes Por ejemplo, aquí podemos ver las jardineras con... En el video de... del Chocas dije que la casa del Chocas era perfecta, o sea que no le debería faltar nada más Pero después de grabarlo, me puse a pensar y la verdad es que le faltaron algunas cosas, la verdad Por ejemplo, lo que está diciendo Bobby, creo que le faltan plantas o cosas así La del lugar se ve... el lugar es hermoso, la casa del Chocas, pero le faltaba... a... plantas, básicamente Un montón de plantas que las cuido como mis bebés La naturaleza te hace sentir mucho mejor, ¿no? Y por arriba está una pérgola de cristal Como pueden ver, en las noches se ve mucho, mucho más bonito Con las lucecitas, no sé, es un espacio que me gusta mucho, ¿no? Y luego si ven, todo este sitio está abierto hacia la casa Pero antes de ir para allá, vamos primero a la zona de afuera Si nos venimos por aquí, pasamos por el vacillito Esa es otra cosa que le faltaba a la casa del Chocas, una piscina O sea, si tienes una casa increíble, ¿cómo no vas a tener una piscina? Tenemos la piscina, el garaje y también se ve... ¿Se imagina que un día Bobicrad entrando, tratando de guardar el carro, termine metiendo el carro a la piscina? Toda la estructura de la casa Y es que aquí va un dato súper curioso Toda la estructura de la casa está basada en una construcción que hice en Minecraft La verdad, ¿por qué no me sorprende? Cuando era más pequeño, lo sé, es una absoluta locura Este mundo lo conservo desde el año 2017, cuando yo solo tenía unos 15 años de edad Adentro diseñé, a mi gusto y preferencia, la casa de mis sueños Y es esta estructura en la que nos basamos con el arquitecto para construirla en la vida real Venimos por aquí y está una de las partes principales de la casa La piscina Y no es cualquier piscina, yo quería una piscina gamer Eh, como youtuber, como... Por favor no me digas que le pusiste luces a la piscina O creador de contenido Si no tiene RGB, si no tiene coloritos Ah, no es tanto, o sea, yo creí que iba a hacer unas luces parpadeantes todo el tiempo Pero no, es solamente una luz roja y azul Ahí está bien, me gusta Todo sirve amigos, es muy importante para nosotros los gamers Entonces se estarán viendo ahora mismo también en pantalla algunas escenas de la piscina de noche Con todos los colores que lo permite Y ahora mismo no está encendida la cascada porque se escucha ruido Hay algo súper, súper curioso Y es que la piscina se controla mediante una aplicación móvil Todo esto que les menciono de la piscina También se controla desde una pantallita Yo presiono por aquí, puedo cambiar las luces Puedo cambiar la temperatura porque No mames ahora Bobby se volvió, se volvió Elon Musk, no mames Si tenemos paneles solares en la casa se puede conseguir una muy muy buena temperatura A mi derecha tenemos el Tesla que me gusta mucho como se ve todo abierto Aquí tenemos justo en la esquinita el cargador Yo puedo venir por aquí y enchufarlo directamente al coche La verdad que queda súper cómodo Ahora a continuación para terminar con esta zona de afuera Vamos con el baño de la piscina Es súper bonito Lo primero que podemos observar adentro del bañito es que aquí hay unas puertas de madera súper altas Quiero que vean cómo llega hasta el techo ¿Por qué siento que esta casa sí va a tener chorrocientos baños? Aquí atrás hay un almacén donde, bueno, se guarda que sí un poco de despensa, que sí productos de limpieza Bueno, es un almacén Luego venimos aquí, está la regadera muy linda con su nicho Es bastante abierto también con sus cristaleras Venimos por aquí, está el batercito Podemos ver que estos lavabos están hechos Eh, un lavamanos normal, no como el chocas que tiene en un solo baño dos lavamanos De piedras únicas, talladas, súper súper lindo Y el espejo tiene luz por detrás Me olvidé de mencionar es que la piscina tiene nado contracorriente Es decir, que tú con un botoncito lo activas Y van a empezar a salir como unas olas Donde podrás nadar contracorriente, ¿no? Sirve muy bien para el ejercicio Ahora sí, llegó el momento de entrar al interior de la casa Bueno, nuestra casa porque también es de ustedes Lo primero que... Ah, en serio, ah, pues gente, lo siento Pero voy a tener que terminar el video aquí Voy a preparar mis maletas Lo que se puede observar son las puertas bastante altas de cristal Quiero que comparen mi altura Bueno, para poder acceder podemos hacerlo por medio de un pin O también por huella de actilar Entonces puedo venir por aquí Colocar mi huella de actilar Suena un pitidito Y ahora sí que podemos abrir Ahora las puertas se abren hasta el fondo Y esto lo que nos permite es tener un espacio abierto La verdad es que la casa la vemos más pequeña que la del chocas O sea, las habitaciones se ven más pequeñas Pero a la vez me gusta más esta Porque la verdad no me gusta tener tanto espacio La verdad me gusta algo más pequeño La verdad Una vez que entramos Tenemos aquí la pantallita Con una pared de mármol Y abajo tenemos una chimenea Que seguramente lo estarán viendo de noche Porque calienta delicioso Aquí tenemos una mesa muy diferente También en cuanto a diseño Me gusta mucho como se integra con la arquitectura de la casa Aquí tenemos el sillón Deben saber que todos los sillones están hechos a medida Es decir que las telas, las formas No se pueden encontrar en ninguna tienda Está hecho a la medida Ahora, desde el... ¿Qué es esa parte extra? O sea, ¿es para sentarte para ver la televisión? ¿O es para que te acuestes? O no entiendo Al interior podemos ver Toda una toma 360 Al exterior Donde se pueden ver Las plantitas La mesa exterior también Los arbolitos Las lavandas La piscina El teslita No se, siento que todo Está integrado muy pero que muy bien Vamos con la cocina Que seguramente ya lo habrán visto En cocinando recetas de Minecraft Son tres Esta cocina también me gusta más Que la del chocas Porque o sea, tiene más cosas La del chocas era como que muy vacía Y también era un poco pequeña la verdad Y sé que no debería estar comparando A un streamer con un youtuber Y que además son muy... En su casa son muy diferentes Y también en sus gustos Pero es la única casa youtuber Que he visto en mi vida Es la del chocas Y ahora mismo la de Bobby Así que... No tengo con qué compararlo Colores principales Tres tonalidades Que es el blanco Esto es Decton Es muy resistente Para cocinar Para picar Para el fuego No sé, es un material muy resistente Me lo recomendaron mucho Luego tenemos el segundo color Que es el negro Pueden ver que todas las puertas Están escondidas Y también lo más importante La maderita, ¿no? La madera siempre se ve preciosa En estas construcciones modernas Bueno, es obvio que le va a quedar mejor la casa a Bobby Craft Con más decoración y todo eso Porque, o sea, es jugador de Minecraft 24-7 Le sabe a la construcción Haremos aquí algunos videos Y directos cocinando Más recetas del juego Ahora, algo que me encanta Es que puedes estar cocinando Y pasar el platillo A tus compañeros A tus amigos Directamente a la mesa Si necesitas conectar una licuadora O cargar un teléfono Puedes abrir este compartimiento Y se alza Para conseguir luz y corriente Ah, no mames Bobby Craft Ya está en el 2040 Lava Vasos Miren cómo se está lavando El vaso Ah, sí Ese producto yo lo vi Que lo usó Jimmy de Pongámoslo a prueba Lo estaba probando Y creo que sí funciona Tampoco es que lave súper bien Pero, o sea, así Sirve O sea, así sirve Básicamente Esto Estos son los momentos De felicidad Bueno, todas estas son Vitrinas Donde pongo los platos Los vasos Tenemos aquí la parte De El refrigerador El refrigerador Me encanta Porque tiene una pantalla Y puedo aquí poner Unos videitos De Bobby Craft Pero sirve realmente Bastante para una receta De cocina Imagina que estás cocinando Te ves aquí la receta Y puedes estar copiando La receta Las cafeteras Soy muy cafetero No podría grabar Videos diarios Sin cafeína En el cuerpo La verdad no entiendo Cómo chingado Le hace ese Bobby Craft Para subir video diario Literalmente debe beberse 40 vasos De café Y un envaso De gasolina Porque Dios mío Qué energía tiene Para grabar tantos videos Y editarlos En tan poco tiempo Y sé que tiene editores Pero no creo que sean suficientes O sea, debería tener Como unos 4, 5, 6 Editores Para Para que él no tuviera Que trabajar tanto Entonces Tenemos una cafetera Que muele grano Directamente Pones tu tacita Te lo muele Y la verdad que es una Pasada de cafetera Luego aquí tenemos otra Es por medio de cápsulas Por aquí abajo Se guardan Que si las tazas Que si el azuquitar Y todas las cápsulas Podemos ver que Está bastante bien organizado Se ve satisfactorio Vamos con este baño Está bajando Las escaleritas Por aquí Este es el baño De invitados Si alguien está Si alguien está En la cocina En la sala Iba a decir Que el baño Está un poco pequeño Pero Para que querías Un baño más grande Es perfecto Además no tiene para bañarse Así que no importa mucho Puede ir tranquilamente Por aquí abajo Yo creo que la diseñadora Hizo un excelente trabajo En cada uno de los espacios Y aún faltan Muchísimos baños Porque en esta casa Tenemos Creo que son Cuatro baños O cinco Vieron que les dije Chorro Cientos baños De acuerdo Es que son bastantes baños Ahora los estaremos contando Eso fue todo Por la primera planta Ahora vamos Con el segundo piso Y mientras subimos Las escaleras Te quería comentar Unas palabras De motivación Y es que todo esto Ha sido trabajo De muchísimos años Y bueno Es un pequeño mensaje Para que cumplas tus sueños Porque se puede Se logra Después de muchísimas desveladas Sudor Sangre Nada más subimos las escaleras Tenemos aquí Un bonito marco Que da vista Al coche Y también a la cascada Y la piscina Me gustó muchísimo Porque parece una especie De cuadro En la vida real Es un cuadro en 3D Con toda la vista Ahora sí Seguimos subiendo Y estamos en La segunda planta Bienvenidos A la cafetería Con mi estudio Que lo veremos En un momento Y también Con la recámara principal Que tenemos aquí Que también lo veremos En un momentito Aquí puedes venir A hacerte Un café A tomar agua O a comer algo Y no tener que bajar Hasta la cocina Tenemos al final de cuentas Cuatro plantas Ahora sí Vamos primero aquí Con mi estudio La futura zona de grabación Donde bueno Haremos toda la magia De los videos Pero o sea Yo creí que ya Ya hacía videos Se cancel Y no se puede abrir Y yo voy a dar Por completo Entonces queda Todo un espacio Abierto Entre cafetería Y estudio Así puedo estar En directo Y de repente Venirán aquí A comer algo A tomar algo Junto a todos ustedes Ahora sí Vamos con El estudio Deben saber una cosa El estudio No está completamente terminado Y de hecho no lo vamos a ver En el video de hoy, si llegamos a 200.000 Likes en este video me comprometo A hacer un video enseñando solo mi setup Mis computadoras, mis Pantallas y el fondo que se va a ver en los Directos, de momento esto es Solo una pequeña parte, ustedes no Bueno, le faltaría como una PC Más para que sean como 4 como el chocas O sea tendría 3 pantallas Y una televisión, así es No están viendo lo que hay atrás, pero pueden ver que aquí voy a poder Jugar a la Playstation Aquí vamos a poner un silloncito cómodo También aquí tenemos una pantalla vertical Donde podremos ver shorts, tiktoks O incluso ver el chat O las donaciones, eso sí deben saber Que todo esto se va a cambiar, seguramente La pared va a ser diferente, estamos en Construcción, no me ha dado tiempo a terminarlo Venga por aquí y veamos La recámara principal En la recámara principal tenemos Por aquí también el vestidor Entonces lo primero Fue a chorrocientos pantalones Y camisas Para simplemente usar Los mismos de siempre Ese sería yo La literal Lo que ves es precisamente El vestidor Que es bastante Bastante Enorme Aquí es toda una zona Para los tenis Para los sneakers Ah no mames Se puede poner literalmente Un par de zapatos Cada día del mes Con sus repisas Lo mismo Para las chamarras Aquí están colgadas Y todo tiene iluminación Entonces en la noche Puedes ver Lo que te estás poniendo Y algo interesante De la cama Es que Es una cama De masaje Se supone Que eso es un masaje Ok Aquí tenemos Las persianas Que se bajan Automáticamente De hecho Toda la casa Tiene estas persianas Automáticas Que pueden Pararse Subir Bajar Todo está lleno De estas persianas Automáticas Que es una gozadera La verdad Ahora quiero que vengan Por aquí Para ver las vistas Desde la recámara principal Desde aquí se puede ver La piscinita Con todas las Fua Que ganas de abrir La ventana Y lanzarse a la piscina Gritando Plantitas Sala La cocina Y incluso ahí se ve El estudio Esperate Acaba de aparecer El canal de Bienvenido a Dopptops ¿Quién lo diría? Al parecer Bobbycar le gusta a Dopptops Cámara principal Tiene un baño Que es este de aquí El baño está junto A un espejo Igual bastante grande Para poder verte Cuando vayas al vestidor Ahora sí Vamos a Abrir la puertecita Y ver el baño El baño también Tiene unos ventanales Que dan a toda la piscina Toda la cascada Y a los patios Entonces Vamos pasando por aquí Y esta es la regadera La regadera también Es muy muy alta La regadera O sea ¿Cuál es la necesidad De hacer Que la regadera Este tan alta? O sea ¿Cambia en algo? ¿Hace que sea más cómodo o qué? También tiene sus nichos De mármol Aquí puedo colocar Los shampoos Y ahora Vamos a ver La vista Les voy a enseñar Cómo Desde la regadera Podemos ver A la cascada Y también A los patios Que bueno Lo estarán viendo Ahí en las tomas Aquí tenemos unas lamparitas Muy agradables También Y por último Vamos a ver Aquí El váter Y dirás ¿Pero qué hay de especial En este váter? En este toilet Bueno Que es un toilet Japonés Déjame adivinar Que vas a poder presionar un botón Y te va a lanzar un chorrito de agua En el culillo Sientas Está calientito También tiene Aquí unos botones Para que Bueno Quede todo muy limpio Como ustedes lo sabrán Te lanza agua Te lanza aire Es una sensación extrañísima Pero que Oye Está bastante higiénico Una vez visto la recámara La cafetería Y el estudio Vamos con La tercera planta Y lo primero que se puede ver En estas escaleras Es la vista Hacia arriba ¿Por qué? Porque es casi una doble altura Ya que está conectada A las escaleras Que dan a la terraza Entonces Da una muy linda vista Nada más Llegar por aquí Tenemos la sala de TV O como A mis compañeros Les gusta llamar La sala de cine Si fuera yo Pues Me tendría que ver películas Solo Porque como no tengo amigos Tenemos aquí Una pared de madera También me gusta mucho Esta combinación Gris Bobby Con maderita Atrás de la madera Tiene iluminación también Y vamos a girar por aquí Para ver Los sillones Este sillón Es bastante masivo No sé si se alcanza a ver Mide bastante Y además es muy ancho Esto te permite Acostarte Muy cómodamente En todo este sillón Y ver La sala De la TV Esto Creo que a Bobby Se le hizo difícil Subir las escaleras Porque Dios mío Está respirando La verdad Un poquito Está respirando Demás Se puede mover Para que quede ya Directamente una cama Completa Y aquí caben Perfectamente Unas Cuatro o cinco personas Eh Viendo la tele Y en caso de que No sea suficiente Tenemos Estos dos silloncitos Chiquillos Ahora Hay algo interesante Y es que también Las persianas Se pueden Bajar automáticamente Toda la casa Tiene estas persianas Y es que Esto es muy freak Amigos Pero Pero siempre soñé Con una persiana Que se pudiera Mover Automáticamente ¿No? También se pueden Mover Independientemente O todas de una Ahora Mi parte favorita Es la sala Secreta Y es que por aquí Bueno Si las muestras A más de De seis millones De personas Creo que ya no es Tan secreta Y tenemos Una pared De cristal Un espejo Que si tu lo ves así Parece solo ser Un espejito Para arreglarte Pero no Tiene un secreto Y es que Puedes moverlo Jalarlo Y se va a ocultar Adentro De las paredes Y lo que revelamos Es un jacuzzi ¿Se imaginan que Es un ladrón Y Bobby Se haya metido Al jacuzzi Y de pronto El ladrón Llegue Abra eso Y vea Bobby Bañándose En el jacuzzi También es gamer Es decir Que tiene RGB Lo llaman Coloterapia Cloroterapia No sé cuál era el término Pero literal Puedes colocarlo Arcoiris Este jacuzzi Conecta Con el baño De la sala de TV Que ahora Entraremos Para acceder A este baño De aquí Se hace por esta puerta Al lado de La escalera principal Y también De las escaleras De la terraza Y este es el baño Este baño La diseñadora Lo llamó Master bathroom Aquí tenemos Los lavabos Primero Otro baño Y segundo ¿Por qué dos lavamanos? O sea ¿De qué sirve? O sea ¿Para qué sirve dos lavamanos? Esta de aquí Es la regadera La regadera es Bastante masiva también Pueden ver que Cabemos muchas personas Ahora la regadera Tiene hidromasaje Y dirás ¿Qué es hidromasaje? Son estos jets De que te disparan Agua a presión Y te caen los chorros de agua Y te dan un masajito Esta es la zona Del jacuzzi Donde estuvimos Hace un momento Todo está conectado Todo está vinculado Y me encanta Me encanta que todo sea Super super abierto Este segundo estudio Ya está prácticamente terminado Lo único que le falta Son las pantallas Monitores y computadora Pero quedó Super cute Super estetic Miren esto Tenemos Un sillón Tipo flor Aquí atrás Tenemos una pared Con un papel tapiz Que también tiene iluminación Tenemos almacenamiento Con repisas Pueden ver todas las plantitas Las velas Le hace falta los cuadros Como digo La casa realmente no está terminada Pero ¿Eso es un televisor? ¿O es solo un vidrio negro? Porque sin un televisor Dios mío Te vas a quemar la vista Estando ahí Estamos ya casi terminándola Aquí También no puedes abrir Tienes más espacio de almacenamiento Este es el escritorio Algo que me gusta mucho También de este estudio De Val Es Estas lamparitas de aquí Colgantes Ahora para terminar Con este tercer piso Vamos con La recámara de invitados Que está justo Aquí a la derecha Al lado de El estudio Es mi favorito De toda la casa Porque lo pedí Como si fuera Un spot de Instagram O una zona de fotografía Ahorita me salta el copyright Solamente por esa pinche canción Esta recámara secundaria Lo primordial Y lo más importante Es que tenía que ser Menos es más Esa es la frase De esta recámara No hace falta Ponerle aquí 500 repisas 400 decoraciones Es sencillita Con su cámara bonita Con su tele Con su alfombra Y bueno Desde aquí tienes Una muy buena vista Hacia la cascada Hacia la piscina Si nos venimos por aquí Volvemos a ver El pasillo luminoso Tenemos la última Escalera Que da A la terraza Que es mi parte favorita De toda la casa Algo curioso De estas escaleras Que dan Hacia la terraza Es que justo por arriba Tenemos una lámpara Bastante bonita Está colgando Es bastante grande Es un techo muy alto No sé cuántos metros serán Tal vez 1, 2, 3, 4, 5 5 metros Hacia arriba Aproximadamente Y bueno Justo por aquí enfrente Tenemos El acceso A la Terracita Literalmente Hoy Bobby Que usó Toda su experiencia En construcción Para literalmente Diseñar esta casa En un momento Ah obviamente No podía faltar el gym Obviamente Que la pregunta Una pregunta que tengo Es cuando lo llegará a usar O sea con el tiempo Que tarda haciendo los videos En que momento Le dará tiempo Para hacer ejercicio Lo primero de la terraza Es esta zona de aquí Que es la barra De bebidas Y alimentos Aquí tienes unos banquitos Donde te puedes Sentar Y pues aquí un barista Te puede dar Tus bebidas Tu limonada Tu chocomil También tienes Su grifo Agua potable Para una carnita Asada Hay muchísimas plantas Super verdes Me encanta Me encanta Ahora vamos a ir Del otro lado Donde tenemos Una zona para sentarse Vamos a ir dando la vuelta Para que puedan observar Como es Todo el exterior Y aquí tenemos Una fogatita Una fogatita De gas De una chimenea Donde te puedes Asar un bombón Y por aquí te puedes Sentar cómodamente ¿No? También los asientos Tienen iluminación Por debajo Unas jardineras También por detrás Una vez visto esta zona Vamos aquí Al pasillito Para ver El gimnasio El gym Habrá que ponerse Mamadísimos Después de grabar 365 días al año Todo este ventanal Se puede abrir Y podrás ver Como Estos Tres ventanales Se corren Para dejar Un espacio Super Super Amplio El techo Está hecho Con paneles De madera Pueden ver Que también Son estos Como líneas De madera Que se repiten Luego por aquí Se imaginan Que cada puerta De esas Es un baño Diferente A la derecha Tenemos Utensivos De gimnasio Las pesas No sé Pelotitas Para hacer yoga Bastante bien Tapetito Luego del otro lado Tenemos Una Especie de cama De masaje Está bastante cómodo O puedes descansar aquí Después de una rutina De gimnasio Ahora en cuanto al gimnasio Tenemos aquí Una caminadora Con un Super Super Espejo Y se refleja también Toda la ciudad Y todas las vistas Panorámicas Me gustaría poner Tal vez Una maquinita más Porque bueno Solo tenemos la caminadora Pero también me gusta Como se ve limpio Entonces No sé Ahí estoy un poco Indeciso Venimos por aquí Aquí tenemos Cuarto de lavado Con lavadora Secadora Y es que me gustó Que aquí estuviera El cuarto de lavado Ay Yo creí que era más grande Yo creí que era más grande El lugar Pero no Lo que hay es un espejo Ah Con razón Ya decía Dios mío Que largo está Espera ¿Qué? Lavado Porque es un motivo Para venir a la terraza Yo creo que Muchas casas Tienen terraza Y muchas Y a veces No se ocupan Estás obligado A venir aquí A disfrutar De las vistas O incluso Ir al gym Aquí tenemos Una pantallita Para ver también Videos musicales Y por último Tenemos un bañito Un bañito Que también tiene Su váter Su regadera Cinco años O sea En una casa Tiene Cinco años Dios mío Su lavabo Por si después del gimnasio Te quieres dar Una ducha Chicos y chicas Espero que les haya gustado Muchísimo Este especial Seis millones Espero haber cumplido Con sus expectativas Y gracias por acompañarme En mi casa Que también es Casa de todos ustedes Ah no pues Enviame la dirección Y me voy para allá Entonces Estaremos haciendo Muchos videos Directos Vamos a por esos Diez millones Dios mío No creo que Bobbycraft llegue A ver este video Pero si lo llega a hacer Pues felicidades Bobbycraft Por llegar a los Seis millones Espero que llegue A los diez mil Y bueno Espero que les haya gustado El video a todos Así que nos vemos En el próximo video Adiós Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina